El pánico por el coronavirus hunde cada vez más la economía mundial. La bolsa en Nueva York tuvo su peor caída en 12 años. El principal indicador de Wall Street cayó casi un 8% en una jornada que incluso obligó a detener la cotización por 15 minutos para frenar el pánico. Una medida que sólo se había utilizado una vez hace 10 años. El coronavirus azotó duro a la industria aérea. Se espera que el sector pierda hasta 113 mil millones de dólares por la caída en la demanda. Más de 300 mil turistas chinos han cancelado sus planes de viajes a Los Ángeles este año, lo que puede costarle a la economía de la ciudad cerca de mil millones de dólares. En San Francisco, su aeropuerto ha reducido a casi la mitad del número de vuelos semanales desde China. Y los negocios del Chinatown en Manhattan han visto caer sus ingresos en hasta un 70% en los últimos 10 días. Entre la larga lista de eventos públicos cancelados en todo el país, se suma el festival South by Southwest en Austin, Texas, que deja a la ciudad más de 300 millones de dólares cada año. El impacto se siente en todo el país. Francisco Cuevas salió a la calle para hablar con la gente que ya no sólo está preocupada por su salud, sino también por su bolsillo. El coronavirus pegó con toda su fuerza hoy en las bolsas de valores mundiales. Wall Street vivió un lunes negro. Y Miguel Sánchez, quien trabaja en la construcción, veía nervioso en su teléfono cómo su plan de retiro sufría otra gran pérdida. En la última semana ha perdido como unos 8 mil por ahí, para ver si podemos recuperar. Los sectores de la tecnología y del petróleo se ven duramente afectados, pero nada como el turismo y la aviación. Turistas están postergando sus planes y son cientos de miles los que cancelan sus vuelos. La industria de los cruceros podría sufrir la peor crisis en su historia. La compañía y para mí también, porque si no hay venta, no hay delivery. Los precios en productos básicos podrían subir de precio, al igual que el combustible. Expertos aseguran que el coronavirus ha costado ya más de 50 mil millones de dólares a la economía mundial. Pero el presidente Trump dijo por Twitter que todo está bien y que la vida y la economía seguirán su curso. José Díaz es un vendedor callejero. Antes del coronavirus yo vendía tanto, vendía mil, unos mil tacos, pero ahorita unos 300 cuando mucho es. El pánico es de los inversionistas y del consumidor. Una crisis económica en un país grande tiende a también tener crisis en otros países. California es el estado que podrá sentir con más fuerza los efectos del coronavirus. Ciudades como Los Ángeles podrían perder hasta 900 mil millones de dólares. Y lugares como la Placita Olvera están ya sintiendo los efectos por la falta de turistas. Los italianos, los que venían, los franceses, ahorita no están llegando. Pero a pesar de los malos tiempos, muchos esperan que la recuperación esté a la vuelta de la esquina. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Nada frena al coronavirus. Crece el número de muertos en Estados Unidos. Escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos dos pasajeros y 19... ¡Gracias!